a iniciar la mesa de discusión y debate sobre el deslave de la Armenia, culpa de la naturaleza o del humano. Exacto, ¿sí se ve? Sí, doctor, perfectamente. Listo. Ok. Bien, una buena tarde con todos los presentes. La presentación mía se va a referir exclusivamente al deslizamiento de la Armenia- en Chunchi. Esto se efectuó pues hace aproximadamente el jueves antes del carnaval. Y la visita que nosotros realizamos fue el día domingo del carnaval, para tener idea de cuán actualizadas están las tomas. Esta primera exposición, esta primera fotografía, bueno, trabajamos con Google, es para orientarnos del área en que vamos a hacer esta exposición. Como vemos aquí tenemos Chunchi, la parte de aquí está Chunchi. Esta es la zona del deslizamiento, esta parte de aquí. Y el desfogue parcial se produce por esta parte de aquí. Afectando, por supuesto, todas las poblaciones que se encuentran en la cuenca baja, sobre todo a la población de Huigra, que está más abajo. En esta misma, en este mismo material, es señalado el área de un antiguo deslizamiento en el sitio mismo del actual deslizamiento que se produjo. O sea, ya era, ya existió ahí un deslizamiento anterior. Y aquí tenemos la población de Chunchi. Aquí, el área de deslizamiento actual, tenemos aquí Chunchi, prácticamente se cubre con el área del deslizamiento anterior. Y aquí tenemos la formación de una pequeña laguna, actualmente por efectos de este deslizamiento. ¿Qué factores desencadenan en el deslizamiento de esta zona, de esta área? Justamente, esta es una toma anterior al deslizamiento. Toda esta parte de aquí, toda esta parte. Aquí tenemos Chunchi, y aquí tenemos el río Huataxi. Acá tenemos el río Chanchan. La unión del Alausi con el Huasuntos. Por supuesto, tenemos una pendiente pronunciada, una tectónica activa. Hay un mal uso del suelo, como vemos. La infiltración de aguas, tanto superficiales, de lluvia y de riego. Una desforestación tremenda. Material suelto, como ya hablaron los compañeros anteriormente. Tenemos una zona, yo diría, altamente sísmica. Existen faltas de obras de prevención. Y como vemos, es importante esto notar. El río Huataxi pasa por el pie del deslizamiento. Vemos aquí. De tal manera que, en cierta forma, sí influye en el pie de este talud. Debilitándolo, por supuesto. Esto es importante recordar, porque vamos a ver más adelante otras. Bueno, del agua ya habló mi compañero Rafael. Y aquí, para ubicarnos en toda el área regional. Tenemos aquí Chunche y aquí el lenares del diablo. Por aquí baja el río Chanchan. Aquí está nuestra zona de estudio, la zona del evento. El río Huataxi, que baja de esta forma. Y esta es la zona de desfoque, donde se encuentra. Para ubicarnos y ver cómo está la geografía y la orografía y la hidrografía. Esto es importante. No le he puesto ninguna señal, porque para darnos cuenta de lo abrupto de la orografía de las montañas de esta zona. Tenemos que indicar que en esta zona, en este sitio, yendo desde Tixán hasta Joyaxi más o menos, la cordillera de los Andes cambia de rumbo. Y justo en este cambio de rumbo, en este sitio, en este tramo indicado, prácticamente la cordillera occidental y la cordillera real se unen, formando este tipo de montañas. Este tipo, esta zona tan inestable geológicamente, desde el punto de vista geológico. He intentado, si nosotros volvemos a esta, sobre esta fotografía, he intentado interpretar ciertas fallas locales. Aquí, por supuesto, ya habló Lucho Pilataxi de esta falla, que va hasta Huamote, que es la falla que pasa por Alausi. Aquí tenemos la falla del río Huataxi. Y aquí, vira de esta manera, socavando, podemos decir, debilitando el pie de este talud del deslizamiento. En esta gráfica, he querido presentar, en forma regional, en forma macro, diríamos, porque el deslizamiento no es por sí solo una unidad a la cual se le debe tratar de manera única, o sea, solamente el deslizamiento. Deslizamiento. Pues esta zona, como podemos ver en este gráfico, nosotros tenemos aquí el inicio de un escarpe, justamente. Toda esta zona ya está desprendida, afectada por la falla, este lado, por la falla del río Chanchan, y esta otra parte, y esta otra parte afectada por la falla del río Huataxi. Pero nosotros vemos que Chunchi está localizado en un asentamiento, en un desprendimiento. Y se ve aquí claramente, esto está en movimiento en este sentido, y Chunchi, después de desprenderse esto, se asiente en esta parte. Pero esta parte, toda esta parte, está sostenida por esta parte, antes del deslizamiento. O sea que, prácticamente aquí, el sitio de deslizamiento está sosteniendo todo este empuje de aquí. Por lo tanto, tenemos que ver todo este aspecto, no solamente el deslizamiento, para poder sacar las conclusiones respectivas. Aquí, esto es de Iliana, de Lili, que me pasó, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y tenemos aquí Chunchi, tenemos la cabecera del actual deslizamiento, como sucedió. Aquí tenemos una laguna, que se está formando del río Huataxi, y vemos que, por donde pasaba el río, por donde pasaba el río, como les indicaba anteriormente, y ponía énfasis, vemos que el río ha sido empujado por el deslizamiento. Es decir, que el río estaba, también influyendo, en el sostenimiento, en el sostenimiento de este talud. Aquí vemos, una vista frontal del deslizamiento. Vemos que se ha desprendido una gran masa, desde la parte superior. Y tenemos, justamente, aquí las aguas, del río Huataxi. Toda esta masa, toda esta masa, se desprende, de la parte superior, provocando, la formación, de un embalse, de lodo. Aquí tenemos, una vista, en cambio, de sur, a norte, tenemos, la parte, eh, eh, norte del deslizamiento, llamaríamos así. Y aquí, las aguas del río, eh, Huataxi, en donde se forma, este, embalse, está en proceso de formación. Y vemos antiguas terrazas, que indican, probablemente, que ya hubo este fenómeno anteriormente, como se puede ver. Pero, ¿por qué es importante aquí esto anotar? por las siguientes razones. Vemos que, el río, Huataxi, como está aquí, ingresa, en forma de, con un recorrido, en forma de serpentina, por el centro mismo, del deslizamiento. de tal manera que, está saturando con agua, todo este material, deslizado, en este evento. Prácticamente, tenemos que, esto es un material líquido, agua, arcillas, suelo orgánico, formando, un flujo de lodo, como se puede ver. Aquí, una vista, del reservorio de agua, que se está, formando, que indicamos anteriormente. De aquí vemos, inclusive, vemos que se está activando aquí, hay indicios, que se está activando, se está debilitando, esta pared, esta pared, de la, en este caso, del reservorio, que está aquí formando. Esta, esta, esta imagen, es importante, porque, nos indica, justamente, esta falla, del río Wataxi, y aquí, el desprendimiento, del Armenia. Vemos que las aguas, están, con el, deslizamiento, se tapó, no aquí, y las aguas, se están, eh, embaulando, en este sector. Sin embargo, ha encontrado, un poco, una salida pequeña, que más, más adelante, indicaremos, y, para ver, la influencia, del agua, en este fenómeno. En esta, en esta, en esta imagen, nosotros vemos, aquí, antes de, de empezar a trabajar, esta imagen, vemos aquí, unas grietas. Alguien diría, estas son quebradas, son grietas, en el sector, estuvimos, y son grietas, más o menos, de, un metro, unos cincuenta, de ancho, uno, y un metro, unos dos metros, de profundidad. Eso quiere decir, que, esto, está perdiendo, sostenimiento. Y, en cualquier momento, de darse, las condiciones, apropiadas, esto podría venirse. Y, vamos a analizar, por qué. Aquí, vemos la zona, de agrietamiento. Tenemos, la zona, de agrietamiento. El, el inicio, de un, de un, fenómeno, aquí, de, justamente, de, de excesamiento, de socavamiento, también. Y, aquí, vemos, el otro lado, en cambio. Si, las grietas, están a este lado, de acá, acá, vemos que esta parte, el deslizamiento, debilitó, esta parte, con la cual, se sostenía. Entonces, prácticamente, este soporte, está perdido, este soporte, está debilitado, y, prácticamente, empiezan a, a aparecer, las grietas, en este, en este sector. Por lo tanto, toda esta parte, toda esta parte, está en peligro, de venirse. Toda esta parte. Resentido, por supuesto, afectado, por este deslizamiento, de aquí, de la Armenia. Vemos toda la masa, que, de material, que ha sido desprendida. Y, vemos como las aguas, del río Wataxi, empiezan a ingresar, al deslizamiento, y hacer, por todo, este recorrido. Aquí, vemos, el debilitamiento, justamente, lateral, del soporte, de esta, parte de aquí, de esta montaña. Ya no tiene, en este, en este, Vemos, como el río, va, deslizamiento, y vemos la parte norte, de la afectación, del deslizamiento. Toda la masa venida, esto prácticamente, es líquido, es líquido. Vemos algunas casas, que han sido arrastradas, algunos techos de casas, aquí, justamente, hasta la carretera, hasta la vía, que existía, en ese sector, de la Armenia, fue arrastrada, las señales de tránsito, los techos de las, algunas casas, esa casa, que todavía ha quedado en pie, a pesar de haber sido arrastrada. Y aquí, vemos, toda la masa, toda la masa, de material, que está, en dirección, a un, a un pequeño, diría yo, a un pequeño desfogue, que se encuentra, aquí, en esta parte, del puente, de la carretera, que lleva a la Armenia, desde este sector, entonces, toda esta masa, está presionando, sobre este, pequeño muro, de contención, que representa, este diente aquí, nada más, este diente, toda la masa, y vemos de aquí, ya más claramente, como el río, está alimentando de agua, a todo este material, se calcula, más o menos, que entre 30 mil, a 40 mil metros cúbicos, de material, corresponde en esta parte, entonces, ¿por qué es el peligro? si se desprende, asumamos que se desprende, esa parte, que ya está, afectada, esto va a presionar, sobre toda esta masa, y probablemente, si resiste, asumamos que resista, pero la parte superior, sobrepasará el material, en este, en este sitio, porque prácticamente, está a casi, al mismo nivel, al mismo nivel, del terreno, que se encuentra aquí, vamos a ver más de cerca, aquí vemos, la parte norte, del deslizamiento, vemos el tipo de material, y las casas, que ha sido afectadas, y por supuesto, no solamente, existe aporte, de agua, del río, o a taxi, sino también, como vemos, existe aporte de agua, de la parte, del deslizamiento, de la parte superior, aquí vemos, algunas, cochas, lagunas formadas, en este material, de este lado, de acá, de tal manera, que de los dos lados, existe el aporte, y fíjense, la saturación de agua, como aparece, aquí tenemos, algunas casas, que han quedado, prácticamente colgadas, en la parte norte, del deslizamiento, que se encuentran, en un peligro eminente, y ahí tenemos, más de cerca, el tipo de material, que está presionando, más de cerca, vemos, sobre este muro, y el desfogue, es apenas, esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, nada más, ahí tenemos, toda la masa, toda la presencia, toda la fuerza, que significa, esa masa de material, que se está deslizando, que está en movimiento, porque está en movimiento, y que está presionando, sobre el muro, con atención, la dirección, la dirección, del flujo de lodo, y el muro de contención, es apenas esto, y fíjense, que está casi al mismo nivel, del material, casi es del mismo nivel, del material, del muro, que está sosteniendo, toda, todo este, este, flujo de lodo, que se encuentra, presionando sobre esto, y apenas, el desfogue, es esta parte de aquí, esta parte de aquí, la maquinaria, se puede ver, tal vez se pueda ver, se encuentra únicamente, haciendo, no puede ingresar, en primer lugar, aquí, al sitio, del embalse, porque, según lo que dijeron, los maquinistas, pues, este, había una profundidad, de cinco, ocho, y aquí, por acá, ya de veinte metros, de profundidad, entonces, prácticamente, la maquinaria, no puede ingresar, para trabajar, para hacer algunas obras, por ejemplo, rediccionar, rediccionar, la circulación del río, etcétera, para que no siga alimentando, toda esta parte, entonces, pues, este, prácticamente, la maquinaria, aquí, por el momento, es inútil, trabajar en este, con maquinaria. Aquí vemos, justamente, de lo que les indicaba, el desfogue, el canal, que se ha formado, se ha erosionado, para salir el agua, prácticamente, poco material, está siendo evacuado, poco material, percho, está siendo evacuado, más bien, este, de la superficie, el agua, que, que logra salir, esa es la que está fichando, la que está saliendo. Aquí vemos, justamente, todo el material, del deslizamiento, la profundidad, se puede ver, con esta erosión, causada, justamente, por este, pequeño desfogue, del río, Huataxí, que se encuentra, en el sitio, de desfogue. Ahí vemos, la cantidad de agua, prácticamente, es menor, a la que entra, pues, por supuesto, y vemos, que ya en este sector, se están socavando, estas bases, lo que llevará, nos fijemos, aquí existen, fisuramientos, ya de estas paredes, y probablemente, pues, esto, taponará, luego tendrá, que buscar el río, nuevamente, alguna salida, alguna, algún desfogue, pero es un peligro, porque se sigue, embalsándolo. Aquí tenemos, las bases del puente, del que era el puente, que llevaba, a la Armenia, por este sector, prácticamente, fue, arrasado, con la avalanche, entonces, nos indica, aquí nos indica, la altura, a la que puede llegar, la altura, a la que puede llegar, a la que llegó, en ese momento, mejor dicho, el desfogue, incontrolado, de las aguas, fíjense, aquí están las huellas, o sea, sobrepasa este terreno, prácticamente, sobrepasa, en ese momento, vemos, el, 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 el pequeño desfogue, que se ha formado, y que vemos, que no hay mucha, no hay mucha, pues, este, no hay mucho drenaje, tenemos, a, a lo largo, las, el pequeño cañón, que, que existe, y el terreno, que está sosteniendo, este, es el terreno, que está sosteniendo, el que sirve, de, de soporte, de todo este, embalse, de material, techo, aquí tenemos, eh, visto desde el terreno, mismo, en dirección, al, al, al embalse, el, del deslizamiento, vemos, pues, inclusive, que la altura, del material, del deslizamiento, está más alto, que el terreno, entonces, esto, lo que, este, este es el trabajo, que han hecho, la, la, las excavadoras, las excavadoras, y meter un poco más, del material para allá, y es lo único, que se ha hecho, hasta el domingo, digo yo, ¿no? Bueno, las conclusiones, es de que, el tramo, Tixan, a la Oxychunchi, hasta Joyaixi, pues, la cordillera, cambia de rumbo, y, se unen, en ese sitio, existe, en este sector, una gran actividad, tectónica, con fallas regionales, y locales, es una zona, altamente sísmica, grandes pendientes, zona de, alta inestabilidad, geológica, mal uso del suelo, desforestación, irracional, altas pendientes, suelo flojo, con poco sostenimiento, de vegetación, uso de gran cantidad, de agua de riego, para potreros, de ganadería, la presencia, de lluvias, en época, venal, es muy intensa, prácticamente, seis meses, a partir de diciembre, el sitio, del deslizamiento, actual, indica la presencia, de anteriores deslizamientos, el deslizamiento, parece ser, es de tipo rotacional, su origen, es provocado, por agentes naturales, y por intervención, del hombre, la falla, más cercana, es la del río, Huataxí, que va de este a oeste, y se encuentra, localizado al sur, del evento, en la reactivación, de este deslizamiento, influyen factores, como geología inestable, tectonismo regional, y local muy activo, zona de alta sismicidad, pendientes muy pronunciadas, más mal uso del suelo, alta desforestación, infiltración de aguas superficiales, tanto de lluvia, como de riego, manejo antitécnico de las aguas negras, pues directamente, se vierte, sea al río, Huataxí, y de las viviendas, que están en el, en el deslizamiento, directamente al deslizamiento, la erosión, del pie de talud, del deslizamiento, se ve que afecta, está afectado, por el río Huataxí, lo que le quita, lo que le quita apoyo, a todo este evento, del deslizamiento, el material transportado, por la fuerza del deslizamiento, constituye, en su mayoría, material de suelo, orgánico y arsidioso, no existen, en ningún tipo de vegetación, con raíces profundas, que logren sostener, este tipo de material, que con los parámetros anteriores, anotados, sobre todo, por la gran cantidad de agua, y pendiente muy pronunciada, provocan este tipo, este tipo de fenómenos naturales, no se ha realizado, ninguna obra de prevención, por parte del gobierno local, provincial, ni nacional, solo se actúa, después del suceso, del fenómeno, con obras de mitigación, a corto plazo, que no solucionan en sí, el grave problema existente, no existe ningún tipo, de capacitación, a la población, ni de prevención, peor de mitigación, de continuar el fuerte, temporal invernal, se corre con el peligro, que se produzcan, nuevos deslizamientos, existe agretamientos, de zonas colindantes, con el área de influencia, lo que aumentaría, el volumen de material, la cantidad de agua, y por ende, aumentaría enormemente, la presión, sobre el muro de contención, su colapso, traería un desfogue, incontrolable, del material represado, compuesto, por grandes bloques, de roca, material orgánico, y arcilloso, lodo, y agua, por supuesto, con fatales, consecuencias, para los habitantes, y poblaciones, que se encuentran, ubicadas, en la parte baja, de la cuenca, del chanchán, como es el caso, de Huigra, se cometería, un error, tratar como caso, aislado, el problema, solo del deslizamiento, de la Armenia, se recomienda, evacuar, las zonas de influencia, del deslizamiento, directas, e indirectas, entre estas, las poblaciones, de la parte baja, de la cuenca, del río, chanchán, realizar un desfogue, controlado, del material represado, mediante el ensanchamiento, del canal de desfogue, que es muy pequeño, y angosto, para la cantidad, de material existente, el ensanchamiento, del canal de desfogue, debe hacerse, con maquinaria, debido a que, el uso de material explosivo, puede debilitar enormemente, el muro de contención, y da lugar, a un desfogue, incontrolado, se deben monitorar, las áreas, donde se han formado, las grietas, de gran tamaño, debido a la alta, peligrosidad, de que sucedan, nuevos deslizamientos, deslizamientos, se debe tratar, de cambiar, el curso, de las aguas, del río, Huataxi, en la zona, del deslizamiento, con el fin, de no seguir aumentando, la cantidad de agua, en el material deslizado, el fenómeno, del deslizamiento, de la Almeña, debe tratarse, de manera integral, ya que, este es solo parte, de un problema, de inestabilidad, en toda la zona, la población, del chunche, se encuentra, en la cresta, del deslizamiento, por lo que, se hace necesario, efectuar, un monitoreo, continuo, con el fin, de evitar, de desastres, de mayor envergadura, dado el tamaño, del fenómeno, es imposible, que el gobierno, de chunche, técnicamente, y financieramente, pueda asumir, por si solo, las obras, de mitigación, de este fenómeno, se hace necesario, la participación, de entidades, a nivel nacional, provincial, civiles, y militares, y de personal, especializado, es un paso positivo, la declaración, de emergencia, declarada, por el gobierno central, pero en esta, deben estar incluidas, las zonas afectadas, aguas de abajo, del río, chanchán, en especial, de la población, de huigra, que corre un gran peligro, en caso, de desatarse, un desfogue, incontrolado, muchas gracias.